Fabrición Copanón Sergio Freire Pedrazo Ruminotazo Genial Hablemos de Comedia Hola, 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 ¿cómo están? Me dejó loquísimo. ¿Cachaste, weón? Te hizo una entrada más teatral. Pero yo pensé que te estabais como masturbando atrás, porque estabais como que no te había dado cuenta. ¡Justo partieron! Chiquillos, ¿no me avisaron? Una buena partida igual sería. Un poco o algo de masturbación, hubo de todo. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, pues chiquillos. Yo ya me siento parte del programa. Oye, hombre, si estáis desde el capítulo cero, ¿qué es? ¿Seguís diciendo esa tontera? Yo sé que me siento cada vez más parte del programa. Oye, saludemos con un gran aplauso al señor que se llevó su premio igual, el señor, señor Guigón. Pedrazo Ruminotazo. Oye, como les decía, me siento nomás ya, me siento nomás y gracias, gracias siempre por considerar. Pero te llegaste con los otros, te sentís de acá, pero estáis allá, estáis comiéndose el chiche con el otro gallo. Oye, pero si el otro paga las cuentas. Oye, güey, es puro gato este podcast, puro gato. Este gato, este podcast recién, recién estamos ganando algo, recién. Le pagamos a Dilex y a Mindy, le pagamos. La gente no sabe eso. Nosotros lo obligamos. Ellos no querían. Oye, chiquillo, también saludamos ahí, adivinen a quién. Así que afírmense los chitecos, que ahora viene Fabrición Comanón. Puta, no me gané ni una hueá en los gigas, güey. ¿Estoy mal? ¿Presentaste? ¿Presentaste un premio? Sí, presenté un premio, sí. Pero igual, puta, encima me pidieron ahí un video. Yo mandé uno y dije, no, o sea, es que voy a hacerlo de nuevo porque no me gustó tanto. Lo hice de nuevo, pusieron el malo. Pero salió, que es lo importante, salió. Oye, a mí me gustó. ¿Sí? Sí, creo bien hecho además. Lo había hecho de nuevo con otra canción. Como, se lo tumbiraba. Y dije, puta, se lo tumbiraba, la va a romper a intro. Pero, nada, excelente, la pasamos súper bien. Así que esperamos el otro año. Tarde de nuevo. En su forma de bailar. Pincas y saltas. Y como se me vea. Un movileto. ¡Ay! ¡Ay! Se lo tumbiraba. Oye, chiquillo. Y bueno, aprovechar de darle las gracias a toda la gente que votó. Porque la idea es que nos sigan nominados. Y hoy en día nos vamos a ganar. Así que hay que seguir nomás. Así es. Oye, Sergio. ¿Y qué tema por la mierda querés tocar hoy día, güey? ¿Qué tema por la mierda querés tocar hoy día? Mira, mira, güey, hoy día vamos a hablar de comedia y carrete. Voy a apagar la cámara. No avisaron. No avisaron que han cambiado el tema. Mira, se llegó a ir. Se llegó a ir del inicio. Se va a esconder. Se escondió. Es que yo creo que el que tiene mayor cantidad de material sobre comedia y carrete, antigua comedia, el señor Copano. Porque hizo un programa que me ha llamado El Camino del Comediante. Y ahí conoció a muchos gallos. Muchos gallos turbios. No, conocí a todos los maestros. Oye, pero ojo. Carretear no lo acerquemos a algo malo. Al revés. No, al revés. Alegría. Fiesta. Sí. Pero también tiene... Un apetito. Pasarlo bien. Con sus claroscuros, ¿ah? Con sus claroscuros. Claroscuros. Pero partamos de que carretear es algo positivo. Sí. Sí. No en pandemia, primero. En el resto de la vida, sí. En pandemia no. Pero sí, nada, Pedrito ya ha sido un pase gol porque, claro, yo participé en este programa donde conocí a los maestros de la comedia. Y la verdad es que ellos tienen muchas historias de carrete que no comparten porque son de la época donde había mucha plata en la tele. Entonces, los carretes que tenían ellos eran una guá que nosotros no vivimos. No, po. Y sin tecnología, sin internet, sin cámaras, sin... Sin que lo andaran hueando. Sin pudor, sin religión. Sin que lo grabaran curado. Sin presidente, sin ropa. Habían esas cosas, Sergio. Con relajo, con tranquilidad y con drogas. Y ese es el punto. Ay, qué rico carrete. Ellos tenían mucha droga que nosotros no nos llegó. Porque en nuestra generación, seamos honestos, no alcanzaba lo que nos pagaba la televisión para comprar cocaína. Era o el arriendo o cocaína. No se podían hacer las dos. Oye, hay un video de El Flaco. Yo soy bien fan de ellos, pero además de su trabajo, soy fan de sus entrevistas. Me encantan sus entrevistas. Siempre tiran cuñas buenas. Siempre. Y El Flaco, en la red, en Mentiras Verdaderas, de repente está en YouTube, dice, dijo, yo me gastaba 700 lucas a la semana en cocaína. 700 lucas a la semana. Sin bono ife. Imagínate ahora con bono ife. Imagínate un cuarto retiro. Chútate. El blanquito vuelve, el blanquito en el pasado, adicto y con cuarto retiro. Oye, qué manera de apagar incendio en esa semana. Guaquín no se habían quemado todavía, ya la estaba apagando. Agarrá el carrobombe. El flaco no está pasando nada. ¡Cómo que no! En media hora va a haber un incendio. Estoy en el futuro, en una hora más se va a quemar esta casa. No, el maestro estaba en otra. Pero sí, 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 era muy cómico cuando estaba en esa. También hay que decirlo. La cocaína lo ayudó a estar muy cómico. Le hizo daño a su vida y a su finanza. Y quizás destruyó a su familia. Pero puta que era chistoso. Vale la pena. Entonces podríamos decir que vale la pena en Hablemos de Comedia. La teoría de un comediante, creo que fue el primero que me la dijo. Que Dinamita Show con cocaína es mil veces más chistoso que sin cocaína. Pero el indio no, el indio es pura azúcar. Pero yo creo que en su momento también pudo haber probado quizás. Hoy está el video del flaco. Por chorreo. Tú decís por chorreo. Jaló por chorreo. Mirá, lo pide. Mirá el video. Yo no quería jalar, pero había tanta cocaína. Qué puta jalé por chorreo, ¿no? Mirá. A la semana. O sea. La educación de mi bebé. Fueron 15 años sometidos a la weá. Terrorífica. Terrorífica. Flaquito, cuando me decís, lo perdí todo, literalmente todo. Para poder entender, en los momentos más duros, ¿no? En los momentos más difíciles. ¿Cuánto te llegabais a gastar en una semana en cocaína? 800.000 pesos semanales. Oye, espera, espera, espera. Espérate. Franzani le dice, en los momentos más duros. Vuelve, tío. Claro, te voy a... No, qué peligroso. ¿Cuánto te llegabais a gastar en una semana en cocaína? 800.000 pesos semanales. Va, Iván. Terrorífica. Terrorífica. Sí. Cuando me decís, lo perdí todo. El líquido. De todo, para poder entender, en los momentos más duros, ¿no? Nachito, Nachito Pop. Nachito Pop. ¿Por qué me hacía esto? Sácamelo. Sácamelo. 800 lucas a la semana. 800 lucas a la semana. Esos son 3.006. ¿Sí? 8 por 4. ¿Cuánto, eh? Ya, pero ahora en kilos. Dime, en kilos. ¿Cuánto te sale, Pedrito? 3.2 dice aquí, Pancho. Nada de matemáticas. 8 por 4. 8 por 4. 800 por 4. 3.2002 al mes. 3.2002. No, pero yo quiero saber cuánta coca le daban, pues, Pedrito. Usted sabe. Claro, a cambio de eso. A cambio de eso, ¿cuánto te dan, po? No, le vendían una roca gigante. Así lo vendían. Tenía que picar, la tenía que picar. El maestro tenía que picarla. Pero, ¿alguno de ustedes ha carreteado con alguno de sus ídolos? ¿Ustedes han carreteado con el flaco, con el indio, o con, no sé, po? Hermógenes con H. ¿Tú desconozco sus ídolos? Yo no tengo. Van a arena. ¿Muchas carrete? Tendría que ir a carretear a Estados Unidos. Yo tengo más ídolos. Yo carreteo con el espejo. Ese es mi ídolo, el que está en el espejo. Yo quiero carretear con papel. Me conformo a un carreteo con el toto. Eso me gustaría, un carreteito con el toto. Con Chris Rock, quiero carretear con Chris Rock. ¿Quién habla así? Oye, pero no hemos carreteado con humorista, nunca. Con el Coco Legrán. Íbamos caminando. Sí, con Coco Legrán. Cuando nos invitó, nos vio en la calle. En la calle nos dijo, hola. Y nosotros, hola. ¿Quieres tomar algo? Ya. Y tú, hasta como a las 5 de la mañana. Ah, a ver si me acuerdo. Y con el manager también. Sí, con Roberto Green. Cuando nos explicaba por qué le puso Circus, ok, al teatro. Sí, me acuerdo. ¡Circus! ¡Circus! ¡Círculo! Círculo. Todo es círculo. Todo es círculo. Claro, círculo. Circular. Sí, no recuerdo de eso. Y después dijo, metanle a la pega al Matías. Metanle a la pega al Matías. Partió dándole una filosofía de la vida. Nos explicó, weón, cómo. Pues del universo. El humor, la comedia. Habló de la comedia chilena antigua. De los comedios. La belleza de la comedia. Tal cual. Nos contó sobre los antiguos bar y terminó. Metan a mi hijo en alguna mierda, por favor. Ahí está el Matías. Un gancho. Metanle a alguna weá que le cuesta. Que me han dado jugo a mí. Metanle a ustedes. Fíjense de su edad. Y ahora se incorpora al hablemos de comedia. Como al cuarto comediante. Matías González. Él dice que yo conozco una historia de carretes de él con Chico Jano. En la nieve. Curiosamente en la nieve. Vaya. Vaya. Pero en un momento. ¿Ustedes han carreteado en la nieve? No, nunca. Así que ahí se traza todo finalmente. La nieve. Ahí está el gran trazo de la sociedad chilena. En la nieve. Con nieve y sin nieve. El que fue a la nieve. El que subió a la nieve. Que fue en la vacación de invierno a la nieve. El que carreteó en la nieve. Y el que apenas conoce a la nieve. El que ha visto nieve. El que ha tocado nieve. El que ha visto nieve. Pero sabés que a mí no me llama la atención. Pero nada de la weá. De ir a la nieve. Nada. No es como... A menos que mi hijo quiera ir después. No sé. Pero a mí es nada. Me gusta la nieve. Pero estar dentro de la casa. Cuando hay nieve. ¿Cachai? Me gusta esa guapa. Como Navidad. Navidad. Claro que hay nieve afuera. Pero tú no estás ahí en la nieve. Estás ahí con el calorcito. Sí. Oye, había una... Una mujer. Una pareja me llevó a la nieve. De sorpresa. Porque yo no conocía la nieve. Pero ¿cómo te dieron de sorpresa la nieve, Pedrito? Se secuestraron. Seis de la mañana a una van. Yo caminando camino al van. No, pero... Seis de la mañana a una van. Ahí donde está... ¿Qué tal? ¿Vamos a la nieve? ¿Dónde está el... No sé. Una cuestión en las comas. Una van. Y como que le digo... Y bajé esto. Sorpresa. Y llego... Y llegamos a la nieve. Y yo nunca quise conocer la nieve. Yo no conocía la nieve. Pero nunca la quise conocer. Pero por opción. No por falta de recursos. Claro. Y yo no quiero conocer la nieve. No. Falta de recursos. Pero además. Escaso interés. Pero ella asumió que era como un sueño. No era un sueño. Si estás viendo esto, no era un sueño. No era un sueño. Y llegué allá. Y no habíamos tomado desayuno. Desayuno. Un té. 12 lucas. Eso no es un sueño. Eso no es un sueño. Y yo hace 12 lucas. ¿12 lucas? ¿Y cómo va a poner el té? ¿Por qué más 12 lucas? Esa era la sorpresa. ¿Te diste cuenta cuánto vale un té allá en la nieve? No. De verdad. Un té 5 lucas. Pero fácil. Y de ahí para arriba todo. Y después. Tuve que subir. Uy. Qué horror. Qué horror esa cita. Tuve que subir a... ¿Cómo se llama? A Andaribel. Ah, ¿verdad? Con unos esquí. Y subía y subía y subía. Y yo le digo, ¿qué hago ahora? Tírate. Hay que tirarse. Pero ¿cómo? Es que la única opción es que hay que tirarse. Sí, bueno. Hay una escalera para bajar. Me tiré y me saqué. Pero la reconcha. La reconcha. Completan ustedes la oración. Y yo le decía. Y encima empezamos, obviamente, a discutir. Porque yo decía. ¿Cómo me trae alguien a acusar? Y es como que me mandes al mar. A una tabla de surf. Y me tiré al medio del mar. Y le dije. Surfea la ola. La sorpresa. Es tu sueño, Pedro. Este es tu sueño. Uy. Una vez me tocó hacer un evento de stand-up en una empresa. Que había arrendado la... Habían arrendado la nieve, Pedro. Habían arrendado toda la nieve. ¿Cuánto me sale toda esta nieve? Y se la... Fui a hacer un evento. Y lo animaba, claro. Sergio Lago. Estaba... Había música. Y había un escenario. Habían puesto un escenario. Y se nota que se habían gastado mucha plata. Creo que tocaba Nicole también. Que esos deben haber venido por parte. Y Blanquita Nieve. ¿Nunca llevan a Blanquita Nieve a una empresa? Eso era... Lo lógico. Eso es lo más lógico. Son hueones. Oye. Estaba toda la familia Lago. Estaba toda la familia. Estaba Rodrigo Lagos también. Y de repente... Armarse los lagos. Estaba Ricardo. Y de pronto... O sea, llegué. Me tocó mi turno. Y había súper poca gente. Como que todos los trabajadores habían evitado ir a este evento en la nieve. Por el frío. Yo creo. Y porque era difícil llegar. Y porque había como una tormenta esa tarde. Entonces también había como... Algunos autos pasaban. Otros no. La típica hueá. La idea mala. Y me llamaban por teléfono del evento. Así como... El paso está cerrado. Pero podéis venir igual. Y yo manejando ahí. Mi... Ustedes saben. El hueito que tengo. Mi hueito. Mi... ¿Cuál ha sido el mejor carrete? ¿Qué ustedes dirán? La comedia con comediante. Jóvenes, viejos. El mejor. Mejor. De lejos, el mejor. Que ustedes digan. Ay, ya estuvo bueno. Puta. Yo me acuerdo cuando fui a la... Es que un carrete fue como un mes de carrete. Ni siquiera un mes. Dos semanas de carrete. Que fue cuando fui con Socias, Lucas, Cano y Felipe Abello. A... Y bueno, y Vázquez. Fuimos a... Vázquez, Nueva York. Fuimos a Nueva York. Junto. La primera vez. Y... Y me acuerdo que Abello y todo. Están súper curados todo el tiempo. Una habitación. Yo supe que a uno le hicieron la cola. Yo eso lo sé. A uno. Sí, pero... Pero... Cosa de ver su late... O sea, sus videos. Sí. No, a veces se la hicieron en Barcelona. Pero a otro... A otro se la hicieron en Nueva York. ¿Me contás? ¿Qué le hicieron? La cola. La cola. ¿Qué le hicieron en la cola de un cigarro? ¿Me hicieron el amor? ¿Cómo la cola? Me hicieron el amor y hicieron la cola. Y eso me acuerdo de haber estado mucho rato curado. Como muchos días curado con muchos comediantes y todo intentando ser chistoso. Y luego tomando un café así con el frío. Como un reality. Pero lo pasaste bien. Como refugio mecano. Como ese reality que es... Lo pasaste bien porque lo que estáis contando no suena nada bien. No, lo pasamos excelente. Lo pasamos excelente. Lo estafaron. No nos pagaron los choros. Oye, y nuestros carretes en el huevo. Verdad. O donde estuvimos nosotros tres. En otros inicios. Sí. Sí, esos carretes eran buenos. Mirad, no sé si acordáis, Pedro, una vez. Que los primeros carretes. Yo tenía un balcón en el huevo. Hacia adentro de la disco, en la pista central. Sí, me acuerdo. Y tuve relaciones iguales en ese lugar. Mira, yo no iba a contar eso, weón. Ah, ya. Pensé que iba a contar eso. No, iba a contar eso. Pero ya lo quedaba así. Pero ya estamos en el huevo. Ya estamos adentro. Yo estoy en el huevo ahora, pero haciéndolo la raja. Yo no quería humillar. Yo no quería humillar. No. ¿No te acordáis? Y estábamos nosotros recién viviendo la fama. Así como. Y ponen el general. Sí. Ponen el general. Y toda la disco empezó así. Y nunca. Y apuntar casi arriba. Y me asomo al balcón. Y habían unas mujeres abajo, ¿te acordáis? Que empezaron así. Y me pedían copete. Y yo tenía un vaso. Pedro, ¿te acordáis? Y yo decía, no, ¿cómo? No puedo. Y hacía así. Lánzalo, 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 tíralo, lánzalo. Y yo empezó a tirar copete. Estaban deshidratados. Era una ayuda humanitaria. Porque estaba más encima. El general te pone a bailar. El general. Toda la gente además. Tú estabas ahí. Estabas. El general te pone a bailar. Hasta la quince de la mañana. Oh, no. Y dos bailando. Y mirando a Sergio hacia arriba. Y Sergio tomaba. Tranquila. De un momento empezó a hacerle el movimiento. Y llegó la zorra. La zorra. Y yo al lado. Tan envidioso. Esa gatita. Yo empecé. Esa gatita. Y yo lo he besado. ¡Yo soy un hombre ardiente! ¡Yo soy un hombre ardiente! ¡Miren los lentes! ¡Me pongo un sombrero! Pedro fue al auto. Se puso el traje blanco. Rápido. Corrió. Y volvió a entrar a la disco. Y el carrito se había terminado. Se había ido todo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que le decía a Sergio. Hazle la opción. Porque Sergio no quería. Igual en un momento estábamos. No sabíamos. Era raro. Además estábamos ya un poco chatos. En ese momento fue una explosión. Y en todos lados nos decían las cosas los personajes. Y sobre todo al general. Entonces. Sergio iba a una fiesta. Me acuerdo. Iba a una fiesta. Y ponían la música. Un carrete. Un evento. Y después nos quedábamos carreteando. Y ponían la música. Lo más triste. En ese carrete. En ese carrete. Estaba el verdadero general. Y nadie lo miró. Nadie lo pescó. Porque todos estaban pendientes de Sergio. El verdadero músico. Él estaba en vivo. Él estaba cantando a esa hueá en vivo. En el huevo. No. El huevo. Me acuerdo. Lo que más me acuerdo del huevo. Puta que había escalera. Y un lugar donde hay que tomar. Y subir piso. Y bajar piso. Puta. No era una buena idea. No. Ni a menos. Dijeron. Quieren ir a ver nuestra cervecería. Y la tenían como en el menos cinco. Una cervecería abajo. En el infierno, Pedro. Era el infierno. Bueno. En el huevo. En esos carretes. También nació. Un personaje mitológico. Llamado. El Ganejo. Que es. La cruza entre un gato y un conejo. Así es. El Ganejo. Es. Un comediante. Vamos a utilizar el nombre. Que. Se emparejó con. Una comediante. Y una pareja. Muy poco probable. Entonces. Es el Ganejo. Pero quizá en una mente. Occidental. Cerrada. Una pareja poco probable. Claro. Pero en un mundo. Poliamoroso. Oye. Sería una bella pareja. Sería visto como. Una cosa. No. No. Es que no era por eso Fabricio. No era por edad. Ni. Ni aspecto. Ni nada. La pareja poco probable. Era por el término. De lo que pensaban. Ideológico. Cerebral. Una pareja que. En términos éticos. Morales. Se unía. Empezaba. Me culía a Patricio Maldonado. Ya lo dijimos. Lo dijimos. Ya que tanto. Por qué tanto rodeo. Que el Ganejo. Que el Ganejo. Hicimos el amor. Hicimos el amor con Patricio Maldonado. Sí. Y cuando se lo hiciste. Te disfrazaste de Allende. Para que le duela la vieja. Pero ya. Así fue. Así fue. Así fue. Así fue nomás. Así fue nomás. Y el que moleste. Le moleste. Y ahí va la gente que dude del Ganejo. Pueden googlearlo. También conocimos el Gatonejo. Que es un gato. Que nació con cuerpo de conejo. Porque tuvieron. Un gato y un conejo. Al igual. Esa noche. En el huevo. Es la cruz entre un gato. Y un conejo. Y ojo. Esto. Esto está. Científicamente comprobado. Que es real. Esto está ahí. Sí. Es real. El Ganejo. Hay foto. Hay foto del Ganejo. Por favor. Pancho. A ver. Sí, sí, sí. Para que la gente diga. Oh, estos huevos son tontos. Son antivacunas. No. Ya, pero. No, pero eso está trucado. Hombre. Hay una foto del Ganejo. Ganejo. Wikicolombia. Esto salió de Wikicolombia. No, pero ponga Ganejo. Mira. Pon Gatonejo. Ya, ponga Gatonejo. En el buscado. Gatonejo. No, pero es que se cuestionó. Pero, ¿cómo? Ahí está. El que está parado. Ganejo parado, se llama. Esa es otra clasificación. Ahí está el Ganejo. Pero sé que es un gato, nomás. Es un gato. Es un gato con hambre, nomás. Oye, le pedimos perdón a la gente del Spotify, que ya me ha reclamado harto. Dicen, weá, y nosotros no la podemos ver. Estamos viendo un gato parado. YouTube. YouTube. Tiene el gato para el Spotify. Oye, desarrolle la imaginación también. Sí, es verdad. Hay que darle todo a digerido. Oye, lo que hace el Spotify, dibuje un gato, la mitad y la otra mitad un conejo. Cuando saquemos el libro de Hablemos de Comedia, no lo va a comprar nadie el álbum. El álbum de Comedia. El audio libro. Hablemos de Comedia. Llegamos a la sección favorita de los amigos que escuchan Hablemos de Comedia. Y vamos con nuestro querido Mindy. Muy bien. Hola, Mindy. Mindy. ¿Están listos, chiquillos? Sí, siempre. Siempre listos. Aquí va el chisterete que dice así. El Papa Francisco es humilde y sencillo. ¿Y eso qué, argentino? Ese es el primer milagro del Papa. El Vaticano dijo que se podía usar preservativo ahora, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Incluso el Vaticano está estudiando sacar un propio preservativo, por si la santa cede. Ernesto Beloni. No, esto es pistas. Viña 2015. Ricardo Meruane. Dones. Oscar Gangas. Menos. Jaja Calderón. No. El que hacía a Gigi Martin. No, P. El comediante que dijo este chiste es Arturo Ruiz Tagle. La foto que sale. En el momento que lo dijo. Ahí está. Aquí está el maestro. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No hagan ni un esfuerzo en ponerlo. Oye, yo lo estoy haciendo cariño acá a los que están viendo en YouTube. Arturo Ruiz Tagle dijo este chiste. ¿Qué podríamos decir? Que es fiel a su estilo de rock, religión. Irreverencia. Irreverencia. Un gallo que está homenajeando a Jim Morrison. Constantemente. Sí. Y la gente los confunde a veces. Y dice, oh, ¿es el vocalista de The Doors? ¿Sigue vivo? No. Es Arturo Ruiz Tagle. Ahora, claro. El problema de homenajear a Jim Morrison es que no hay que tomárselo tan en serio. Sí, po. Porque Jim Morrison tuvo un trágico final. Entonces le aconsejamos al... Que imite alguna parte. Que imite a Val Kilmer mejor, haciendo de Jim Morrison. Es decir, con esos programas que dicen, yo soy igual a Jim Morrison. Yo soy igual a Kurt Cobain. En todo eso, por favor, me imiten todos los aspectos de la... Amy Winehouse, ¿no lo hagan? Sí, no lo hagan. No es necesario. Por favor. Yo soy Kurt Cobain. Jan Filipe Cretón. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Oye, Pedrito, ¿pero quién puede definir bien? Yo creo que hay un análisis. O sea, se puede analizar este chiste desde, claro, la óptica de una persona irreverente. Una persona que quiere traspasar los límites. Una persona que incluso hace un juego de palabras. Y ese juego de palabras a una parte de los chistes los puede herir y a otra parte los puede motivar. La santa cede. En el fondo quiere decir que si la santa pone en un chiste a una santa, dígase una persona del sexo femenino, milagrosa, que obró desde la muerte para salvar a otros, para hacer milagros, y el Vaticano la reconociera como beata y después santa, si oro estable, la mete y la pone en un chiste donde le van a hacer el amor a la santa. No sé qué pensar. A mí me dio risa a mí. Me dio risa. El juego de palabras es bueno. Jevic en esta sección muchas veces digo, oh, el chiste igual está bueno. ¿No? Y después me entero de quién es y digo, oh, el chiste me cae mal ahora. Porque es un buen análisis ese, Fabricio. Sí, es raro. Es un buen análisis. ¿Por qué le pasa? Muy raro. ¿Cachai? La energía que lleva el chiste, quizá algo ahí, po. Sí. ¿Pero quiénes son los que mejor saben? Los hace Mindy porque ahora el mundo de la salud mental no es peor para algunos porque Mindy es psicología online a un precio muy, 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 muy barato. Elige entre más de 50 psicólogos y psicólogos con un precio único de sesión. Con 15.990 la primera con 50% de descuento y reembolsable por todas las ISAPRES. Te esperamos en Mindy.cl. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¡Tac, tac, tac, tac! Mindy. Tremendo, tremendo. Buenas, weones. Puta, este funciona en un partido de fútbol igual. Pasa. Hablemos de comedia. Delex, Delex, ¿cómo están nuestros amigos de Delex? Delex extranjero a tu hogar. Otra cosa. Oye, que me encanta Delex, me encanta Delex. Oye, y nos pasó esta semana que... Oye, mamá, me llegaron unas cosas que pedí por Delex. ¿Sí? Sí, buenísimo. Puta, Delex, siempre firme, ¿eh? Miren lo que pedí. Oh, un ojo que abduce a una vaca y se te cayó. Oye, buenísimo. Buenísimo. Y esto es una... Esto es de los... Bien Delex. Eso es muy Delex. Muy Delex. Oye, para esta semana, fíjate que el público nos mandó una historia de Delex. A ver... Oye, 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 oye. Oye, sí, manden historias, manden historias y también chistes que quieran que analicemos, historias para Delex. Así es, no me pega, finalmente. Bicho, hagan ustedes los capítulos y nos lo mandan, y lo subimos nosotros. Bicho 8089, se hace llamar este amigo en el Patreon. Dice que esta es una historia que le pasó a él. Obviamente, esto es sin Delex, ¿no? Esta hueá que le pasó es sin Delex, porque llegó y compró por internet un abrigo largo como el del emoji. Ese largo como... El tema es que lo compró en una tienda china, y cuando ingresó la talla, eran las tallas de allá. Cuando llegó el abrigo era tan chico, que más que chaqueta, era como... O sea, más que abrigo era una chaquetita, que le quedaba así, un petito. Decía, me lo probé de todas formas, para no perder la plata. Dice, yo no tengo un cuerpo muy grande. Ya asume que su cuerpo es más bien pequereque, y aún así, el abrigo me quedó como si estuviera probándome la ropa de mis papás. O sea, perdón, de un adolescente. Al final, terminé grabando a mi mamá... No, grabando, regalándoselo a mi mamá. Ah, grabando a la mamá y ya no amigo. Sí, no amigo. Terminé regalándose a mi mamá, ya que su cuerpo femenino era más apto para este abrigo. Le gustó y se veía bien, pero nunca más compró ahí. Desde ahora en adelante, solo Delex. O sea, la talla de él, de su cuerpo, corresponde a una talla femenina de China. De un China. Sí. De China. Sí, sí, sí. Bueno, para que no te pase eso, entonces. Puro Delex. Puro Delex. Con Delex. Ellos saben eso. Ellos te van a decir antes. Oye, ojo, los chinitos tienen otras medias. Sí, pues ellos saben, 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 saben. Así que gracias, Delex, por siempre estar acá. Te quiero. Oye, mándenos sus historias de Delex, de cuando han comprado algo y les ha llegado otra cosa. Obviamente no con Delex. Eso. Gracias, Delex. De, 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 de. Hablemos de comedia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bienvenido, bienvenido a Inmo Parcelas! Oye, se pasaron estos gallos. Te quiero contar sobre Inmo Parcelas, porque claro, Santiago, ya estábamos todos chatos, ¿no? Yo estoy chato Santiago, ni siquiera vivo ahí y estoy chato Santiago. ¿Qué gana de irse ahí a una parcelita en el sur, en el campo, una cosa agradable acerca de un lago, y Inmo lo hace posible, así que, bienvenido, Inmo, Inmo Parcelas, tienen proyectos en Aires de Liganray, tienen proyectos en varias partes del sur de Chile, y proyectos que se puede llegar. No es el proyecto que se... Igual que yo, me voy a comprar algo en Inmo mañana. ¡Listo! Cerrado, cerrado. ¿Pueden ver más? ¿Pueden ver en Inmo Parcelas? En Instagram. Inmo Parcelas, listo, cerradito, cerradito. Oye. Oye, ¿tú tenés familiares para el sur, por favor? Sí, pues de hecho eso es lo que les quería contar, que Inmo nos invita a que hablemos de historias de campo, historias del sur, historias de frío, y yo, hemos hablado antes en este podcast de mi tío, mi tío Pedro. Mi tío Pedro es guaso, guaso, de verdad. ¿Pedro Pujano? No, no, Pedro Romero, pariente político. Pariente político. ¿Algo de la tía Vera? De otra tía Vera, no de la tía Vera. Otra tía Vera se casó con... y se divorció. No de tu tía Vera. Cualquier cosa con la tía Vera usted me dice nada, maestro. Don Pedrito también está... o sea, Pedro Romero, mi tío, también divorciado, así que también si quieres algo con él, disponible. Depende de esta historia. Depende de... se puede dar un ganejo ahí también. Se puede dar un ganejito. Un ganado. Cuando digo guaso de verdad, no es guaso así como guaso filomeno. No, estoy hablando de una persona de verdad de campo, campo. ¿Cachai? Que le gane al guaso filomeno, bro. Mira al guaso filomeno. Cuenta que es un fío. Ah, lo deja mal. Dice, ¿qué le dan con ese gallo? No, ¿qué le dan con ese gancho? Dice. No, de hecho, él no dice gancho, porque no es ese guaso falso. El guaso falso dice gancho. Entonces, claro, mi tío... ¿Qué dice un guaso real? Eh, ¿excuse me? Hello. Viste, hay prejuicio con los guasos, ¿y saben sus cositas? Hay prejuicio, sí, es verdad. ¿Y ya, qué le pasó? Mi tío, también conocido aquí, me recuerdan como Penel, por la historia de mear en la electricidad. Maestro Penel, sí. Tiene otra historia, porque él, nuevamente, trabaja en el campo así, cosecha, qué sé yo, entonces no tenía tiempo para volver a la casa para ir al baño. Entonces, ¿qué hizo? En medio de su campito, en su pequeña parcela, puso ahí un baño que él mismo construyó. Un pedacito de madera, hizo un hoyo, y empezó a hacer ese baño. Entonces él empezó a ocupar ese baño, todas las veces que salía a trabajar, entonces en vez de ir para la casa, que era muy lejos, al baño ahí en medio del... Y se transformó en su pequeño espacio, en su ritual. En su oficina. En su oficina. Cuando él iba al baño, ¿cómo decía? Porque todos tenemos formas distintas para decir que voy al baño a... Por ejemplo, cuando tú vas al baño a hacer el número dos, ¿cómo le dices? Tengo un Zoom. Ah, yo digo voy a Recurso Humano. Recurso Humano. Ah, perfecto. Él decía voy a cagar, Pedro. Así decía. Yo mismo hice. La cosa es que este baño, por los meses y los varios meses, el calor que hay en esa zona, en el verano, empezó a fermentar. Y se generó gas natural. Un yacimiento de gas natural. Entonces, días después de ya que se originó este yacimiento, él empezó... Porque cuando termina, no sé cómo es la hueá, pero cuando termina como cierto tipo... Esto quizás ya no se hace, pero empezó como a quemar la cosecha que no sirvió. Empezó a quemar una hueá. Sí, po. Y ese fuego llegó hasta el baño. La había inventado. Y el baño explotó. Explotó. Sonó como... Como si alguien hubiese puesto una bomba. Un atentado, ¿cachai? Sonó así... ¡Tah! Como un talibán de la mierda, de la caca. Talibán de la caca. Pero él no estaba ahí. Gracias a Dios, Pedro, qué bueno que pregunta. Él estaba lejos de ahí. Pero las esquirlas de caca y madera llegaron... Oye, pero igual eso pudo haber logrado que la Tierra tuviera un componente orgánico potente. Y puede ser mejor después. Y actualmente de la Tierra nace el Tuzi. Sale Tuzi de la Tierra de su cosecha de Tuzi. O sea, de Penel se pasó a Gasco inmediatamente. A Cagasco. A Cacatible. A Cacatible. A Lipi Caca. A Lipi Pi. A Lipi Pi. Esa es mi historia del sur. Historia para Inmo Parcela. Así que si usted quiere tener su bañito por ahí, por su parcela... No, pero para que no te pase eso... Hay gente que invita a vivir al campo. Claro, en Inmo tienen una parcela increíble donde puedes construir tu casa con un baño como Dios manda. Así es. Te recomiendo Inmo Parcelas en Instagram para que veas lo que tienen. Y, Inmo, te abrimos las puertas del sur. Las puertas del sur. Gracias, Inmo. Hablemos de comedia. Me quería acordar de... Y Sergio se va a acordar de esto. Yo, cuando nos conocimos, yo no tomaba alcohol. Y no tomaba nada. Mucho menos fumaba. Nada. Es que era el chico, además. Y luego los conocí a ustedes. Y un día, me acuerdo que estaba en la casa del Sergio en un computador, weando, tomando. Y Salina me dijo, mira, es como un mono. Que hicimos un experimento y le dieron de fumar y de tomar. Y está cambiado. ¿Te acordás, Sergio? Sí, sí, me acuerdo. Como son los butanes que como le dan así, cigarro. Y cachabros los videos donde les dan. Es un experimento. No les va a gustar a los animalistas. No les va a gustar. O quizás les va a gustar muchísimo. Sí, no, porque Salina lo dijo como una protesta. Ah, muy bien. Les va a gustar. Sí. Y ahí partimos. No, tú empezaste a hacer todo eso. Eso fue con nosotros. Sí, po. Las primeras curaderas fueron con nosotros. Con llanto. O sea, primeros llantos. Y curaderas. Primeros llantos y primeras curaderas. Sí, sí, sí. Atados amorosos. También con nosotros. También problemas del cuare. Sí, sí, sí. Y todos. Sí, sí. También de vuelta. De vuelta. Ese debería ser un capítulo más adelante. Sí. Comedia y... Amorosos. Claro, comedia y decepciones amorosas. Sí. Decepciones de otras personas de nosotros. Sí. Principalmente. Sobre todo. Sobre todo. No decepciones nuestras. No decepciones de otras personas. No. Esperate. Sobre cómo decepcionamos parejas. Cómo decepcionamos mujeres siempre. Un carrete que me acuerdo. Un carrete que me acuerdo. Una vez cumpleaños de Sergio. En el techo del edificio. Ah. Yo le vi el pene a Karim Bute. ¿Cómo es que? Pero... Usted se va al spoiler al tiro. En este capítulo. Se ha tenido sexo con Patricio Abandonado. Pero Julio en la discoteca. Y le dio el pene a Karim Bute. Le dio el pene a Karim Bute. En el cumpleaños de Sergio. Eso fue en cofré. En el techo de jofré. En la azotea. Y el ir al baño. Era... Uy, al baño que estaba ahí. Como en la sala de evento. Que estaba llenísimo. O bajar a tu departamento. Entonces no aguanté. No aguanté. Si yo soy de giga chica. Sí. ¿Qué sabes? Pero corazón gigante. Pero corazón tremendo. Tremendo corazón. No me cae en el pecho. Y dije, bueno. Voy a ir a orinar a la vuelta acá. Donde está la fiesta. Que ahí están. No están. Hay más quinchos. Y voy. Y voy a ir a orinar. Y siento un ruido. Miro hacia el lado. Y veo un gallo. Y veo así. Veo su pene. Veo al gallo. Y era Karim Bute. Chile Edición Noticias. Y estaba reportando. Te saludó el pene. Él no. Estaba haciendo un móvil con su pene. Estaba haciendo... Un móvil en directo. De cumplir. No sé. Karim Bute. El que dice... ¿Me estáis hueando? ¿Me estáis hueando? No. Ah, ya. No, Karim Bute lo echaron hace un poco. Sí. Por haber estado en un carretito ahí con... Meando. No, con... Dante Poli. Estaba meando a Dante Poli. Sí. Mearon... ¿Cómo se deforma la noticia? Bueno, ellos están acostumbrados. Karim Bute meó a Dante Poli. Y lo echaron. Por meón. Y eso terminó en su despido. Oye, oye. En ese cumpleaños que te acordaste, pasó otra cosa. No sé si ustedes lo recuerdan. Al final del carrete, otro pincho fue usado. Ya. Ah, va a ir para allá mismo. Otro pincho fue usado por otras personas. Ya. Empezamos a mirar y esas personas eran... Eran unos... Todos chilevisos. No, eran otros humoristas, Juan. Estaba el yumbito. Estaba ese grupo. Sí, pues. Estaban los... Los difamadores. ¡Difamadores! Estaban los difamadores. Sí, los disertadores. No. Estaban los difamadores. Y mi hermano me dijo, porque mi hermano estudiaba en la... ¿Qué con la UDP? En la Portales, en la UDP. ¿Se acuerdan? Y los difamadores... Y fueron con un filtro de piscina. Y subieron a recibir el premio en la UDP. Y dije, esto es lo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos esto. Y lo tiró al suelo. Y todos quedábamos así mirando. Y subió porque la gente no entendió que eso era un filtro de piscina. Es decir, que no tenemos filtro, ¿no? No tenemos filtro. Decimos lo que pensamos, no tenemos filtro. Pero llevó físicamente un filtro de piscina. Y lo tiró al suelo. Y hubo un silencio y todos mirando qué era. Y todos así como... ¿Qué es lo que no tienen? ¿Algo que cae? ¿Algo que cae? Y encima como que entonces vayan al home center para buscar un repuesto. Así que no tienen de esa hueá. Me imagino que se conseguirá. ¿Para el agua sentida? ¿Por qué? Tiburoncito, no sé. Le busquen. Habrá repuestos por ahí. Ahí no debíamos haber parado y haber gritado. Tú no tenés filtro de piscina. No teníamos ni piscina. Nosotros somos mejores. No teníamos de la nieve. Ni de ese costado. Oye, y ya, pues mi hermano me dice. Me dice, oye, no, ellos son los difamadores. Ah, y me tienen como mala. Me dijo. ¿Por qué? Porque somos hermanos y por el humor nomás. Me estáis huyendo. Y empezamos a tener mala onda. ¿No te acordás? En el carrete. Y nos bajamos a mi departamento. No a pelear. A pelear, huevo. Sí, había mala onda de verdad. Yo peleé. La onda, se respiraba. Sobre todo el gallo Yumbina. Del Yumbina, como le decían. El Yungo, el Yumbito. ¿Saben qué? Hace poco me tocó trabajar con Yumbito. A mí igual, lo conocí. Está diferente. Estábamos hablando de... Todos, estábamos diferentes. Estamos hablando de... Como editor. 15 años atrás. Hice un piloto para Canal 13. Me salvé. Y... Me salvé. Y él era el editor. ¿Qué te salvaste? ¿Qué dice Chile? Que te salvaste. Te salvé completamente. A usted también. Oye, ¿por qué los llaman a todos y a mí no me llaman a nada? No. ¿Por qué está allá? Solo es eso. Pero que me manden un Uber, pues, weón. Que me manden un Uber. ¿Por qué tanto tienen la van del canal? Mira, no ves, ¿sabes qué? Yo nunca he querido animar, pero llamaron a Sergio Lago, a Martín Cátcomo, a Pancho Saerra, a Mali Jorquera, a mí, a Sergio Freire. A mí no. No te llamaron. Yo supe por Mali Jorquera. Ah. Me van a dar a Mali. Me van a dar a Mali. Me van a dar a Mali Jorquera, Sergio. Oye, pero me contaron, me contaron que, claro, que en esa época yo igual entiendo de que nos tenían mal a estos difamadores, porque, claro, ellos eran una generación nueva que intentaba capitalizar, como que era rivalizada, uno siempre rivalizaba con los otros, pero nosotros hacíamos lo mismo. Nosotros hacíamos lo mismo con los otros viejerejes. Claro. Pero si no nos van a jubilar. Oye, me han intentado jubilar tanto. Estamos acá cagados de la risa. Tenemos a Delex, tenemos a Mandy. A Mandy. Tenemos las mejores marcas. Y ahora Inmo, Inmo, más encima. No me van a jubilarme. Oye, no me van a jubilarme. Eso nomás. Sí, pues es verdad, estaban... Es que ellos además no tenían filtro y nosotros hacíamos el humor en la tele, vos. Teníamos cales de filtro, pues teníamos... Estaba una piscina propia. El filtro en la piscina Tupahue. Teníamos nosotros también. Teníamos agua internacional, ¿cómo se llama? Las piscinas internacionales, esas que... Fermas internacionales. Fermas internacionales. Las fermas internacionales. Oye, en ese cumpleaños... En ese cumpleaños también llegó... Llegó Pato Pimienta. Y te llamó y te dijo... Me dijo... Estuve con Bastián Bodenhofer. Y yo me reí. Dije... Ja, 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 ja. Y me dije... El chiste del Pato. ¿Para qué dice que va a venir con Bastián Bodenhofer? Y llega... Y llega con Bastián Bodenhofer. ¿Qué? ¿Qué? Están preguntando... No sé si esto es un cumpleaños o... No sabía qué traerte, si era santo o carrete de amigos, ¿no? Esto es un asado, es un cumpleaños, están los difamadores, pero... No sé si es con ellos, me pongo de lado de ustedes. Y los difamadores, ahí tenían que atacar. Boden Fome, Boden Fome. ¿Pero Bastián Boden Fome? Sí. Fue Bastián Boden Fome y no Bastián Bodenhofer. Porque estaba muy, muy poco dispuesto al carrete. Y con un riscón y medio pesado, la gente como que hablaba y era así... ¿Estamos hablando en esa época? Bodenhofer en los 90 fue un galán y esto fue en el 2008 o 2005. En esa época nosotros seamos honestos. No sé si es real o son una sensación, pero éramos un poquito mirados menos por el mundo de los actores y de la gente más seria. Porque era como... Esa sensación y eso continúa. Y todavía... Porque siento que nos miraban y decían... Ah, mira, nosotros somos los de verdad. Y ahí están los payasos, los pobres hueones. Oye, no saben nada de cocina. No saben la libertad que les da el clown. Oye, yo me acuerdo que yo estaba curado. Yo no estaba súper curado. Yo no me acuerdo ni de la pelea. Y que le decía con el primo de Sergio, con Alexi, nos acercamos a Don Hoffer y le decíamos... ¿Y dónde está la pola? ¿No está la pola? ¿Y la pola? Y él así. Oh, un chiste cerrado. ¿Eso es un chiste? ¿Dónde está la pola? La pola de verdad. La pola creo que era de... Ah, ¿qué es tan tieso? La pola era como Leonor Varela en una teleserie, ¿no? Sí, era Leonor Varela. ¿Y dónde está la pola? ¿Tragista la pola? Y ya irá para molestar ya después. Y me acuerdo que... No sé si el mismo cumpleaños, pero ese terminó con nosotros en el living de tu casa, con Gonzalo Yáñez cantando canciones. Y nosotros mirándonos así como, ya, Gonzalo Yáñez para la wea, ¿no? ¿Ese fue? Ese fue. Sí, pues. Con Abello. Y tanto papá, Abello y Gonzalo Yáñez cantando. Volvemos a caer. Yo en ese tiempo decía que el que no iba a un cumpleaños mío, no iba a ser mi amigo ese año. Ir a mis cumpleaños, renovaba la amistad un año más. Sí. Me acuerdo que Felipe me decía, estoy aquí para renovar un año más de amistad. Te voy a faltar, quiero ser tu amigo, esto es un año más. Y enfrentó a tu papá y sus dichos sobre Felipe. Cuerto. Contemos bien esa historia. Sí, contémosla bien. Ya, pues, mi papá decía, cuando sale Abello y todo, mi papá decía, puta que le dan con ese gallo. Como que no le encontraba ni una gracia, pues, mi papá. Es un amor. Puta que le dan con ese gallo. Es que muy bueno, porque hay una queja muy de papá decir esa wea. Decir, puta que le dan con ese gallo, weón. Y yo le conté a Felipe, a Abello. Dije, ay, es que mi papá, cuando te ve en la tele, dice, ¿qué le dan con ese gallo? Ahí está de nuevo, no entiendo nada. Y le dijo Felipe a mi papá. Sí, yo estaba ahí. Y fue bueno porque le dijo, muy respetuosamente, usted siempre dice que la crean conmigo. Y tu papá como que le respondió, sí, pero opino eso de muchas personas en la tele. Le dan mucho con mucha gente en la tele. Y luego yo, en el hobby, digo, ay, que le dan con ese gallo. Carimbute. Que le dan con la tula, carimbute. Que le dan con la tula, carimbute. Todo el día lo mismo. Sí, sí, la pasamos bien. Harto cumpleaños también. Lo pasamos súper bien. Piscina y carrete ahí con los comediantes. Sí, yo con la tula. Y el caño de Pedrito también. Yo con la tula, bien lo pasé en gira con comediantes, fue en Ruta 5. Con Rodrigo González, luego Murillo, el Edo y quien le habla. Yo pensé que lo había pasado bien con la nueva comedia. Lo pasé mejor ya. Lo siento. Tu primer socio, ahora Ruta 5. ¿Qué otro proyecto nos tenís que reemplazar? Me la he tenido que rebuscar, cubano. Me la he tenido que rebuscar. Yo iba a hacer una gira con Fernando Clique. Y el maestro Don Valé. Me la he rebuscado. Pero mi pregunta es, ya, en ese grupo, en ese fortín de la muerte, León Murillo no me lo imagino como bueno para él, como... No, León, mira, León siempre salía, se tomaba un traguito en la barra después de los shows. Más como un mendigo, lo veo. No, lo digo en serio. No, como un caballero. Ay, los mendigos no son caballeros, Pedro. Sí lo molestaba mucho, lo molestábamos. Así como ya, pues, tata comedia, vamos a carretear, pues ya, pues, tata comedia, tata comedia, tata comedia. Y yo, él iba a carretear. Él después iba a carretear. Yo, una de esas noches, la primera noche de la primera, la gira, primera fecha, se conté esta historia. Viña del Mar, la del taxista, conté. ¿La de una combo? No. En Joy Viña, primera fecha. Teníamos tres shows. En tres días distinto en el casino de Viña. Y, primera noche, carrete, me invitan a carretear. Lo pasamos así, súper bien, el chocobestreo, la raja, empezamos a carretear. Y yo me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, hasta muy tarde con el dedo. Y pedimos un Uber, ya era de día. Era de día, y qué sé yo, y pedimos un Uber. Y ya, pues, llegó el Uber, nos recogieron el lugar y dijimos, necesito que nos lleven a los telogines. Ya, nos lleven a los telogines. Pero el bar estaba al lado de los telogines. No sé por qué pedimos un Uber, nos poníamos y ido caminando fácilmente. Y el Uber hace una vuelta larguísima, pero larga, larga, larga. Y aprovechó. Y en un momento le digo, ¿para dónde va? Y yo, entre curado y pesado. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Llorando un poco también. Sí, pues. Y el dedo se reía hacia allá, pues, corta. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Sí, conozco a ese Pedro. Lo está oyendo a la nieve. De nuevo. Pedro, no me lleven a la nieve de nuevo. Me están raptando, Edo. Me están raptando, me están raptando. Baje el vidrio y empecé a gritar. Me están raptando. Me están raptando. Y el chupero. Es pesado, Pedro. Yo me cago en la risa con usted, Pedro. Qué simpatio. Yo le voy a contar a mi señora después. Me están raptando. Yo le voy a contar después de esa cagar de la risa. Me están raptando. Este gallo nos quiere violar. Nos quiere culiar. Nos quiere culiar. Empecé a gritar por el auto. Escaló. Escaló el tema. Sí. Sí, escaló rápido. Sí, ya después. Oye, yo me río con usted, pero ahora ya me están. No, y él cagaba la risa. Y él era igual, riéndose. Y yo, te cuido, loco, qué sé yo. Nos quiere culiar, yo no quiero culiar, señora. Y llegamos los de los siguientes. Después de mucho rato, se bajó y dijo, ay, yo necesito pedirle una foto. Necesito pedirle una foto. Vamos a charlar a mi señora. Una foto. Y tomamos la foto con él. Segundo día, show. Carrete de nuevo. Mismo lugar. Misma acción. Tomé lo mismo que la tía. Y en un momento, tipo cuatro de la mañana, dije, yo me voy. No puedo seguir aquí. Necesito dormir. Porque además tenemos show mañana. Pido un Uber. Vino un Uber. Llega el Uber. Me subo. Y voy ahí, medio curado, quedándome dormido. Y estoy dormido. ¿Cómo está, don Pedro? Bien, bien. ¿No se acuerda de mí? No. ¿Cómo no? ¿Usted era el que me quería, que decía que yo me lo quería culiar en la mañana? ¿Era el único taxista de viña? El único taxista. Y yo sí. En serio. Feo. Me cagué la risa. Le conté a mi señora. Vaya, amor. Vida de un Pedro Rubinón. Le digo caro. Y decían que yo los quería culiar. Y los reímos en la casa. Todos mis niños. Todos cagaban la risa. ¿Usted? ¿Y sabe qué? Le voy a regalar esta primera fila por haberlo hecho pasar de esa vergüenza. Deme su nombre. Deme su teléfono. Se van a poner en contacto. Hoy día en la noche. Último show. Vaya en primera fila. Y el Edo contó la historia. Contó la historia del caballero. Y dijo, bueno, y acá estaba presente en primera fila el caballero que nos quería culiar. El caballero se paró. Saludó a toda la gente. Y hacía así. Y todo. Actualmente gobernador regional. Actualmente ese señor es Rodrigo Mundaca. Como el caballero regional. Es Char. Es Jorge Char. Pero ya que estamos en Viña, tomémonos la micro y vamos a Valpo. Porque ahí hay harta historia. Es en Valparaíso. Sí. En Azul, en Valparaíso. La pasamos súper bien. Nada más que era buena porque era un carrete cerca a Santiago. La historia vaya a contar. Estaba el Ibis. El... Ese hotel. Sí. Sí. Pero ayúdenme. Siento que me estoy haciendo solo. Siento que me subí solo la micro. Puerta de Alcalá, Onda Berry. Puerta de Alcalá, Onda Berry. Una vez en un carrete, Fabricio me rescató de las garras de una perversa. Sí, Pedro iba a tener relaciones sexuales en la calle con él. No, ya. Yo no soy un perro, boconísimo. No, pero no como un perro. Sino que como un adulto que está siendo seducido. No, me rescataste de las garras. Y llego corriendo. Mejor no contar detalles, pero Fabricio me salvó. No, lo único que puedo decir es que le dije, Pedro, corre. Y Pedro como que reaccionó a correr nomás. ¿Cachai? Ah, sí me acuerdo. Sí, por favor. Y es mi cumpleaños también. Sí, Pedro, corre. ¿Y cumpleaños falso? Ese creo que lo contamos, ¿no? Ese fue contado. Sí, es la verdad. Ese fue contado acá. Cumpleaños falso, sí. Yo recuerdo nuestros carretes, bueno, lo pasé bien. Oye, 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 pero yo tengo un anexo. La gente que ya escuchó esa historia. Y una de esas niñas comentó, porque me llegó el pantallazo hace como cuatro años. Salía una noticia como en la tercera, de no me acuerdo qué era. Y como comentan cosas. Y ponía, hola, Pedro. Me imagino que estás leyendo esto. Como entre todos los comentarios de la tercera. Yo una vez estaba en la calle comprando completos con una amiga. Y llegó Sergio Freire y Fabricio Copano, muy amoroso. Y nos invitaron a tu cumpleaños. Y tú nos trataste mal, nos echaste de tu cumpleaños y todo. Igual se entiende porque tenía el cáncer y estaba mal y no tenía el cumpleaños. Pero igual nosotros queríamos festejar contigo. Y explicaba todo. Contaba todo y como que estabas en ti. Así que sí, joven, si tú estás escuchando esto, pues todo parte de un chiste. Y quedas cordialmente invitada al cumpleaños. El próximo año de Pedro es real. El próximo año te voy a mandar toda la información por DM. Para que vayas con la amiga, con la familia, con los que quieran. A pasarla bien con Pedrito y a celebrarlo. Y así se renueva un año más de la mitad con Pedro. 14 de noviembre. Mi nuevo cumpleaños. Y en mi departamento de Avenida Perú. Harta fiesta. Bien, tuvimos hartas carreras. Oye, ya yo me retiro mejor. Donde no, si ya empezaste vos, abriste la puerta, weón. Yo me retiro, chao. Weón, cuando me han tirado ahí con gente. Y ustedes se iban, weón. Ah, sí, es verdad. Llegaban personas y no les caían bien. Mujeres, weón. Sí, no, mira, contamos lo bien. Y a ustedes no les caían bien y se iban nomás. Y me dejaron con personas súper desagradables. Es que a veces invitábamos gente. Y era como, oye, vente acá, vamos a carretear, qué sé yo. Y llegaban con amigos y amigas y qué sé yo. Llegaba un grupo grande. Y era como, oh, esta hueá se volvió muy desagradable. No hacían preguntas como de famoso. No miraban como famoso. ¿Y la luna? Claro, como que así se transformaba. Y Sergio. ¿Quién es gay? ¿Quién es gay? Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Sergio siempre un caballero. Siempre, puta, aunque le caigan mal. Aunque fueran pesados. Aunque fueran Barça. Sergio era, puta, chiquillos que quieren tomar. Llamemos a, puta, están bien. Necesitan algo. Y nosotros, por el otro lado, oye, vamos a ir a ver una. Abrimos la puerta y seguiremos corriendo. Oscos. Oscos intratables. Intratables.cl. Muy, muy, sí. Se la hicieron. En esa época yo no tenía filtro. Sí, menos mal. Después nos compramos un filtro. ¿Vos andabais con un filtro de piscina y lo botabais? Andabais con un filtro de piscina de cadena. En el cuello. Sí, sí, eso lo recuerdo bien. Que hartas veces dejamos a Sergito Botago. Aquí en el acuerdo de su momento. Y si fue así, te digo la disculpa, Sergio. Disculpa pública por haber dejado con nuestra gente. Sí, yo me sumo, pero. ¿Parcialmente? Marcial Tablet. Ahí está. Marcial Tablet. Ahí está. De tres. De tres. De tres. ¿Para quién está? ¿En ese carrete, Copano? No, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. No queremos que nos bajen de YouTube después. ¿Te acuerdas, Copano, cuando hicimos una película sin cámara? Ya, chao. No acuerdo cuando se realizó un film. Se realizó un film. Y había un cineasta, incluso. Y un cineasta metió en todo. Ya, chao. Que nadie diga que no era un film. Pero no había cámaras. Es la única cosa que se... Claro, que limitaba. Fue la gente topo. No sabíamos que estábamos siendo grabados en una película. Sí, era muy en la película. Después no había cámaras. Fue los primeros topitos. Me acuerdo, güey, me acuerdo de haber pensado muchas veces en las cámaras de seguridad de esos edificios y que siempre salió gente como saliendo mea cura. ¿Cuántas veces nos vio un conserje así? Ya, ahí vienen esos güeyones. Como entrar y salir así. Ojeando. Bueno, cuando uno, bueno. Hubo una situación de que uno iba al departamento de alguien y el conserje había dicho este... Este ya sé lo que viene. Este ya sé lo que viene. Ya. Bueno, podríamos hacer ese... Meterlo de alguna forma en un especial eso. Hoy un fui conserje en una época. Sí, po. Sí, sí, sí. Y viste varias cosas que viste, ¿eh? Sí. ¿Comedia y conserjería? ¡Qué divertido! ¿Me gusta? ¡Qué específico! Sí. Oye, lleguemos hasta acá. Lleguemos hasta acá y dejémoslo ahí. Sí, lleguemos hasta acá. Sí. Estamos a punto de pasarnos al otro lado. Sí. Estamos contentos. ¿Sabes qué? Era peligroso el tema porque... Ya, todo lo que se me venía a la mente era censurable y eran cosas que mejor no contar porque mucha gente podía salir herida, gente podía decir, ah, sí que en esa andaba y en esos años. Podría pasar también. Claro. Entonces, un tema pequeño. Oye, que puede salir nombrar gente que ahora tiene familia, ¿sabes? Sí. O sea, dejémoslo muy güero a los Bodenhofer. Que ahora está en la política. Dejemos que huemos a Bodenhofer nomás. Como que ese sea el límite. Ya, Bodenhofer, ya ahí está lo más que hubo güero. Pero ahí llegó. Sí. Y Karim Bute, ya. Ya. Y el pene de Karim Bute es el límite. El embute, ¿cómo se le llama? Y con el pene de Karim Bute damos término a este tremendo capítulo. A este sería bacán que Karim Bute haga un comunicado, así como en Instagram. Quiero ir con una foto de él así, diciendo quiero aclarar que el señor Pedro Comino miró mi pene. Ponteo largo. Ponteo largo. Mucho texto. Yo noté que él me iba a mirar y yo lo tapé en ese momento. Así que no lo ha visto. Que no sean. Que me apunan. Y me apunan por el pene de Karim Bute. No, y exijo las disculpas inmediatas de Pedro Rubinó. Mi abogado está atento a esto o tomaremos opciones legales. Oye amigos, nos despedimos. Nos vemos en otra oportunidad. Tremendo capítulo. Siempre un agrado conversar con ustedes. Y siempre un agrado estar con nuestros seguidores queridos. Muchas gracias por todo el cariño. Y porque cada vez se van sumando más. Y los comentarios. Y pura buena onda. Y me encanta. De verdad. Abrazos para todos. A todos los dejaría entrar a mi departamento. Y no los echaría. Sí, que nosotros nos iríamos corriendo. Oye, eso. Que eso fue comer y carrete con freno de mano. Con freno de mano. Avisar. Hay que avisar o no. Sí, avisemos, avisemos. Avisemos que nos cambiamos de día. Nos cambiamos de día. Para que la gente esté atenta. Ya nos vamos los martes. Sí, vamos a ver el capítulo a los jueves. Así que en YouTube les va a salir el capítulo el día jueves. Así que la gente del Patreon sigue aquí intacta el lunes. Y el día jueves usted amigo lo ve si es que no está patronizado. Eso. Y amigos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Con freno de mano. Fabrición Copanón. Sergio Freire. Pedrazo Ruminotazo. Hablemos de comedia.